Buenas tardes amigos, su amigo Recuadrado nuevamente con ustedes, interpretando algo de la música con banda al estilo karaoke, suena más o menos así Y arriba Oaxaca Desde Long Beach, California, saludando a toda la gente de Oaxacaña, claro que sí Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y dolor Pensé en la tristeza, quitarme la vida, y entré a una cantina para darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila, entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Ahora para la gente de San Juan que te fue Le puse mi mano, leyó mi futuro, me dijo allá volver, no vives sin ti Deja la tristeza y vete seguro, lo he visto en tus manos, serás muy feliz Le di una moneda, salió la girada, tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grita de alegría, me puse a esperarla queriéndola amar Ay, 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 chiquitita, te fuiste sin avisar Pasaron los días, los meses, el año, y aquella esperanza de volver de la vez Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado, ya a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina, a tomar tequila, pude echarme un grito y te gustó cantar Y darle las gracias a la gitanía que con sus mentiras le enseña a olvidar Ahí está amigos, algo de música con banda Su amigura cuadrada, cien por ciento metal Gracias nuevamente, nuevamente gracias y no se olvide darle like y suscribirse a mi canal Claro que sí, hasta el próximo video, nos vemos